Julián Álvarez El borrachito, ahí va el borrachito El borrachito quiere tomar cualquier prefecto por festejar Y luego, luego quiere bailar Se le traba las patas, se le lengua la traba No tiene llena para pispear El borrachito quiere tomar cualquier prefecto por festejar El final todo hay que dar más Borrachito, borrachito, amigo del pomito Te dicen el chupito que agüite la Ahí va el borrachito Toma tequila, toma coñac Toma charana, toma lo que hay Con cerveza se va a empedar Con una cubita se va a curar Con un whisky va a rematar El borrachito Ahí va el borrachito